Una de las medidas que deben adoptarse por autoridades de gobierno es el fortalecimiento de los planes de prevención y dotar de recursos a Conred para atender las zonas de alto riesgo y a las familias afectadas. Creo que el país no está para seguir cometiendo errores. Ciertamente hay que entender y comprender que Guatemala tiene riesgos con el tema climático, con áreas que están en riesgo y ahí hay que tomar soluciones y resultados. Y es lo que los guatemaltecos esperamos, que las autoridades actúen y resuelvan los serios problemas que enfrenta la nación. Yo creo que fortalecer los planes de prevención seguramente. Yo no veo situaciones tan críticas en el país que merezcan este tipo de medidas. Entonces confío en el buen juicio de las autoridades para no continuar por ese camino.